Hola, soy Javier Plaza, delegado de Protección de Datos de la Universidad de Valencia y de sus fundaciones. Estoy con Lucas Spuch, soy técnico de control de bases de datos de la Universidad de Valencia y formo parte de la delegación. Pues si os parece, vamos a contarles lo que hacemos en la delegación de protección de datos, que como bien sabéis, ha surgido fundamentalmente con el reglamento europeo que obliga a que las administraciones públicas y el sector público, entre ellos la Universidad de Valencia, así como aquellas multinacionales o empresas que manejan datos sensibles, tengan en su organización un delegado de protección de datos con una delegación que ayude a la implementación de dicho reglamento. Y además la nueva ley orgánica nos ha dado una nueva función y es de hacer de intermediarios entre la Agencia Española de Protección de Datos y los usuarios que reclamen contra las instituciones. Por tanto, nuestro reto es apasionante y nuestro día a día también. Por eso, Lucas, ¿qué es lo que haces habitualmente en esta delegación de protección de datos? Pues mira, Javier, básicamente los días los paso atendiendo consultas, cuestiones de recogidas de información, ya sea para institutos de la universidad, ya sea para proyectos de investigación, revisión de solicitudes que se presentan al comité de ética, asistir a reuniones también, que es la parte un poco más dinámica, más divertida, y básicamente emitir informes sobre el impacto que puede tener la recogida de la información en la intimidad de las personas y cómo se trata la información después. Quien está recogiendo la información, después cómo tiene que utilizar la información. Sí, realmente hacemos de asesores continuos para la gente que nos pregunta. Y luego también tenemos una labor bonita, que es la de formación. Sí, también hemos impartido algún curso que otro. Es importantísimo que las personas que forman parte de las organizaciones sean conscientes de que existe un derecho de todas las personas que forman parte o que están con nosotros en la universidad, en este caso. Y bueno, hay que tratarlo en definitiva como nos gustaría que tratasen nuestros datos. Oye, Lucas, ¿y tú cómo llegaste a ser el técnico responsable en la Delegación de Protección de Datos? ¿Cómo llegué aquí? Pues la verdad es que la trayectoria ha sido de lo más inesperada. Yo no pensaba que fuese a tener salida profesional. De hecho, acabando la carrera fue la última aportativa de Derecho a Internet que me abrió, vi posibilidades, vi que el futuro, pues bueno, era la informática, el tratamiento de la información en sistemas informáticos y desde luego me apasionó. Y desde entonces, estoy hablando del año 2005, me he dedicado a profundizar más en el tema, tanto en la parte jurídica como en la parte técnica, porque al final es una profesión que requiere de conocimientos en muchísimas materias, no solo en estrictamente conocimientos jurídicos. Por lo tanto, pues bueno, adquiriendo conocimientos técnicos, informáticos, de telecomunicaciones, al final acabas tratando cualquier tema. Sí, porque la verdad es que tenemos una función transversal. No solo atendemos la materia de protección de datos, sino que cuando asistimos a las reuniones nos tenemos que impregnar de esas reuniones. Puedes ir, por ejemplo, a una reunión de un proyecto de investigación en materia de genética y dar tu perspectiva desde la óptica de la protección de datos y a continuación ir a una reunión para ver cómo se está implantando el esquema nacional de seguridad. Y fíjate, Lucas, ¿a quién sustituiste? Porque la delegación ya estaba creada y hay mucho movimiento. Sí, las personas que ocupaban el puesto en el que estoy ahora, pues bueno, una de ellas ha sido profesor o ha sacado una plaza de profesor y la otra persona ha acabado como subdelegado de protección de datos de la Generalitat Valenciana. Con lo cual, ahora, gracias a la creación del nuevo reglamento o a la aplicación del nuevo reglamento, ha surgido la necesidad de muchos delegados de protección de datos, de gente experta en materia de protección de datos y bueno, parece que hay movimiento, hay mucho movimiento. Ahora más que nunca, parece que la gente se está concienciando de la necesidad de tener a alguien experto en el ámbito privado, pues que les asesore y si tiene obligación de tener delegado de protección de datos, pues bueno, incorporarlo a su plantilla. Y para nuestros estudiantes de Derecho, de Criminología y de Ciencias Políticas, ¿tú crees que esta es una carrera realmente de futuro? Sí, sí, sin lugar a dudas. Cada vez más, en todos los ámbitos del Derecho, se está utilizando más las nuevas tecnologías y las decisiones muchas veces se toman de forma automatizada y eso es sí o sí aplicación del Derecho a la protección de datos en la intimidad. O sea que, sin lugar a dudas. Pues yo completo lo que dices viendo un poco la perspectiva como profesor, porque también he formado a mucha gente que está actualmente trabajando como delegado de protección de datos o en las delegaciones de protección de datos. Es verdad que inicialmente, hace 20 años, fíjate, no había una delegación de protección de datos como tal. Se creaban unidades, pero siempre dependientes sobre todo del servicio de informática. Y hoy tenemos ya, por ley y por reglamento, una delegación consolidada. Además, yo creo que es una profesión que ha venido para quedarse. Esto no es una moda pasajera, ni muchísimo menos. Realmente, la gestión que supone implementar el reglamento va a más y da una posibilidad no solo a juristas, porque también, fíjate, que ahora en campaña los partidos políticos requieren de un experto en protección de datos para que les pueda organizar su campaña en redes sociales y cómo enviar esas comunicaciones comerciales. Y la policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad públicos también requieran, además, de un experto que tiene que saber cómo manejarse con los datos de los delincuentes. En definitiva, que yo creo y podemos convenir que esta es una profesión de mucho futuro y que ofrece grandes posibilidades a profesionales del derecho y de ramas que son afines a la misión. Sí, pues mira, sin ir más lejos, incluso los informáticos. Aplicando los principios de privacidad del diseño, va a ser necesario que en el desarrollo de un software informático haya un experto en materia de protección de datos, con lo cual los informáticos también tendrán que estar un poco alertas a si se aplica o no alguna medida de seguridad o alguna configuración específica para cumplir con el reglamento. Sí, yo coincido contigo. Es un perfil jurista que además tiene que ser experto en otras materias. La informática, desde luego, la institución a la que sirve, conocer la complejidad de la universidad en todas sus dimensiones, tanto de gestión como de investigación, es muy importante. Y luego, fíjate, también hemos ido a muchas reuniones que nos han pedido que hablemos en inglés, porque era un proyecto de investigación que era de distintos países. Somos, por tanto, creo yo, unos juristas especializados en una concreta materia, pero mucho más completos. Y ese es el mensaje que daríamos a nuestros estudiantes. Ánimo, porque esta es una profesión de futuro. Lucas, coincidimos con esto. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, hoy ha sido un placer estar aquí. Gracias. 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 Gracias.